Muchas gracias Javier. Iniciamos con la sesión de preguntas y respuestas de acuerdo a la lista que me fue entregada. El primero es Javier Macías de Radio Ser Javier Cito. ¿Y cuáles serían, con qué se podría demostrar si hubo ilegalidad en la entrega de concesiones, de acuerdo a lo que usted… y las sanciones? Sí. En esta parte, como se ha escuchado en cada uno de los puntos que hemos mencionado, sobre todo en el segundo, que nosotros informamos que después de la revisión y la conclusión que tuviéramos del análisis por parte de la CEUOT y la Secretaría de Finanzas, daríamos a conocer esta información. Y que el siguiente paso sería precisamente que a partir del día de hoy se inicia el procedimiento de verificación de cumplimiento de obligaciones que marca el Código de Ordenamiento Territorial. Es decir, con la información con que se cuenta, el equipo jurídico que ha venido haciendo esta revisión se fortalecerá para entregar todos y cada uno de los citatorios para los 418 concesionarios hasta este listado, para que acudan precisamente a presentar su información y poderla validar. Cuando concluyamos esta etapa, que aproximadamente… o bueno, no hay un tiempo determinado porque son procedimientos jurídicos y legales, pero hablamos tal vez de dos meses, podremos ahora sí con el interesado del concesionario verificar la información. Al concluir esta etapa, toda esta información precisamente estará integrada y procesada para que el ya Consejo Consultivo del Transporte pueda comenzar a realizar su trabajo y su dictadura. Secretario, buenos días, de esos 418 concesiones, ¿sí encontraron que hayan sido entregadas como favores políticos o que haya prestanombres? Bueno, el listado es público, incluso en unos momentos más se los entregaremos con la integración total de la información con que se cuenta. Y en este aspecto quiero decir que, como lo han escuchado, este gobierno no protegerá a nadie. Es decir, nadie está fuera de la ley, la ley es y la ley se debe acatar. Es decir, que si fue cuates, cuotas, amigos, pues para nosotros el procedimiento será transparente, sin reservas a nadie. Rogelio Rentería. Gracias, señor secretario. Muy buenos días, buenos días a todos. La pregunta es la siguiente. Ahorita que está muy de moda el manifestarse en contra de tal o cual cosa, ¿están preparados ustedes para alguna contingencia en caso de que inicien con pagos y todo esto que quieran afectar el servicio de la ciudadanía? Gracias por su respuesta. Muchas gracias. Bueno, yo creo que si algo que comienza a resaltar en este gobierno es precisamente, reitero, la transparencia con la que se han venido abordando todos y cada uno de los temas. Como ustedes saben, no es el único que tiene una complejidad de este tipo, sino que en este sentido respetaremos, como lo hemos hecho, a todos y cada uno de los ciudadanos de Aguascalientes. En estos últimos días ha habido manifestaciones, así ha sido. Y en este aspecto reitero, en lo que creo que va enfocada tu pregunta, de los compañeros 143 taxistas, hombres del volante, que fueron engañados precisamente por la administración pasada del exgobernador Carlos Lozano de la Torre. Bueno, pues el día de hoy tendremos precisamente una reunión concluyendo precisamente esta información e invitándolos primero nuevamente a iniciar su procedimiento en las oficinas. Y segundo, que para nosotros es muy importante, pediremos el apoyo de todos y cada uno de ellos para que nos ayuden a presentar las diferentes denuncias contra los funcionarios implicados que ya no estén o que incluso estén en esta administración. Paco Jiménez, de Ultravisión. ¿Cómo está? No lo veo. Bueno, buenos días. Niveles, ¿qué niveles de funcionarios podrían estar involucrados en este engaño? Y dos, ¿para cuándo tienen previsto terminar estas entrevistas con los concesionarios y dar ya finalmente una solución o rescindir de las concesiones en dado caso que pueda suceder? Gracias. Muchas, muchas gracias. Bueno, no hay niveles, te refieres al tipo de funcionarios que hubo. Bueno, pues yo creo que ante la situación que se vivieron los últimos días de la administración pasada y que involucra precisamente a varios funcionarios desde primer nivel hasta gente operativa del área, pues yo creo que habrá de todos los niveles, ¿no? Pero para eso, reitero, pues pediremos sobre todo el respaldo a estos 143 afectados, hombres del volante, para que nos ayuden, precisamente ellos que tuvieron mayor contacto con estos exfuncionarios. Y el tiempo, bueno, reitero, se fortalecerá el equipo de abogados, el equipo jurídico que ha venido haciendo este trabajo se ampliará para que pueda ser lo más ágil. Y, obviamente, al ser una revisión en un inicio de estas 418 concesiones, pues llevará su tiempo. Bueno, nosotros, reitero, no hay un plazo, una fecha específica, estamos hablando de por lo menos dos meses en lo que lleva, ¿no? Porque son procedimientos jurídicos y legales, pero lo que sí hay un compromiso es de seguir transparentando la información conforme vayamos avanzando en todos y cada uno de los temas. Es decir, del avance que se vayan teniendo con las primeras revisiones, pues iremos concluyendo o tomando decisiones que serán informadas debidamente. Hildermo Sillo de la jornada. Gracias, Adri. Secretario, buenos días. Buenos días. Dos preguntitas. La primera, ¿qué garantía hay de que las denuncias que se presenten posteriormente, así como la revocación de concesiones, no se darán en función de criterios partidistas o revanchismos políticos? Y en segunda, ¿qué tan grave es que no se haya consultado, valga la redundancia, al Consejo Consultivo de la Construcción? Del transporte, perdón. Sí, disculpe, ya que esto viene plasmado en el Coteduvi y que tantas acciones se pueden tomar al respecto. Sí, yo quiero mencionar, porque Varia ha sido la información que se ha vertido a raíz de los posicionamientos, la información que hemos venido. Quiero decir que no habrá acuerdo entre funcionarios de la pasada y la presente administración. Este es un procedimiento que se lleva en estricto apego a la ley y le estamos apostando precisamente a la transparencia. Entonces, por esa parte, reitero, es una indicación del señor gobernador a todos y cada uno de los que estamos aquí. Además, es parte de un legado que busca construir esta administración. Entonces, con tal certeza y seguridad, no habrá trato especial para ninguno de los que están en el Estado. Miguel. Bueno, el Consejo Consultivo es una parte fundamental que estará funcionando y operando. Reitero, prácticamente una de las primeras tareas que estará revisando y actuando en este tema, pues será la información que presentará el equipo jurídico cuando concluya precisamente los procedimientos de verificación. Es decir, es lo primero que tendrá para poder dictaminar y, en consecuencia, pues ir tomando decisiones en todas y cada uno de los casos. Hay que recordar, y lo reitero, pues son 418 expedientes, es decir, cada expediente tendrá su procedimiento, no se puede hacer en paquete, sino que dándole, como se ha mencionado, la certeza y el derecho a todos y cada uno de ellos. Miguel Díaz. Adelante. Buenos días. Buenos días. Bueno, a men de que se haya, se manden a revisar, a men de que se manden a revisar, a men de que se manden a revisar todas y cada una de las 28 concesiones, también a men de que se manden a revisar, a men de que se manden a revisar, a men de que se manden a revisar todas y cada una de las 20 concesiones. Por eso necesitamos, reitero, que el día de hoy inicia esta tercera etapa, el procedimiento de verificación en cumplimiento de las obligaciones y actuaremos, como se ha mencionado, o sea, actuaremos en todos y cada uno de los casos, conforme sea a la información que ahora presentarán en su derecho de audiencia. Ingeniero Rodolfo Franco. Secretario, buenos días. Adelante, buen día, Rodolfo. En la lista de concesiones que solicitamos a través de la página de transparencia que nos fue entregada recientemente, aparecen 416 concesiones con dos números que no señalan y además con dos carpetas que se establece que están vacías. La pregunta en específico es a quién corresponden o por qué hay finalmente cuatro concesiones que no aparecen los nombres. Y segundo, se confirma entonces que dos diputados del partido Nueva Alianza, un expresidente de ese partido, tiene concesiones, una expresidente de un municipio de Aguascalientes y periodistas tienen concesiones y sí serán retiradas. Bueno, reitero, en unos momentos más será para ustedes entregado este listado. En lo particular del número de concesiones que menciona el compañero Franco es la 4.236, 4.241, 4.244, 4.264, que en la revisión que se hizo en la Secretaría de Finanzas no encontramos ningún documento en estas cuatro, por lo pronto estas cuatro quedan retiradas, es decir, quedan canceladas al no obrar ningún documento de ningún tipo. Y reitero, pues el listado no lo hizo esta administración, es lo que nosotros encontramos en la CEUOT, en la Secretaría de Finanzas, y por lo cual estamos obligados a entregarlo. Entonces, tal cual es, reitero, no habrá protección ni salvedades para nadie. Laura Elena Rivera. Buenos días. Nada más, mi duda es, ¿cuál es el delito por el cual se podrá presentar la denuncia por parte de los quejosos? Bueno, hay diferente información, reitero, que yo creo que ustedes han escuchado, a nosotros también se nos ha comentado, se habla incluso de situaciones fuera de tiempo, fuera de las oficinas de la misma CEUOT, situaciones en el cual se requirieron hasta lo que se mencionó como mercado negro, es decir, por una cantidad se otorgaba alguna concesión. Reitero, es información, pero obviamente lo que sí comienza a surtir y a reflejarse precisamente es el involucramiento de exfuncionarios y posiblemente algunos funcionarios que estén actualmente laburando en la CEUOT. Bueno, pues revisaremos, analizaremos puntualmente en base a la información y sobre todo nosotros creemos que en la situación del engaño que se ha hecho a estos 143 hombres del volante, ellos pues nos podrán brindar y nos podrán fortalecer con mayor información para presentar las respectivas denuncias en la CEFIRECU y en la Fiscalía. Concluimos con Cresenciano López García. Gracias, secretario. Muchas gracias. Hola. Buenos días. Reiterando en esta circunstancia y tomando en cuenta que este movimiento de los 143 han señalado que les prometió incluso esta autoridad, que hoy les daría respuesta en torno, ellos están muy seguros de que sería también el conseguir este título de concesión tan ansiado. hablan de una interposición de denuncias correspondientes. Sin embargo, yo quisiera saber, en caso concreto, ¿tienen garantizada la concesión estos 143 según la promesa que se les hizo por parte de este gobierno actual? A ver, desde el primer día de esta administración y al ser uno de los problemas, por así decir, heredados, o que se rastró por la forma en que se dio, diferentes oficinas, tanto la CEGOT como la particular del señor gobernador, la misma Secretaría General de Gobierno y demás dependencias, compañeros de este listado de 143, así como más personas, han acudido precisamente a reflejar alguna inconformidad, incluso hacer alguna solicitud referente con el interés de hacerse una concesión. En el caso particular del listado de los 143 que han sido atendidos y han estado en dos ocasiones bajo una representación que ellos nombraron con un servidor y con los que estamos aquí presentes, acordamos el día de hoy reunirnos para dar puntual seguimiento y brindarles la información con la que contamos al momento, que se ha querido decir en algunos medios y manifestar que fue un compromiso, jamás ha sido un compromiso, jamás se les ha engañado, sino que por el contrario. Acordamos puntualmente darle seguimiento dándole fechas precisamente para que la información siga fluyendo, el cual el día de hoy nuevamente estarán con nosotros en la Secretaría de Gobernación para conocer esta información y, como lo pude adelantar, en el caso particular de ellos, en ninguno de los 143 casos se cuenta con los expedientes respectivos que respaldan sus solicitudes. Es decir, toda documentación, todo compromiso, promesa que les hicieron estuvo fuera de la ley y no fue registrado en el acta del proceso de entrada y recepción. Es decir, que si hay algún documento que esté fuera, precisamente son las pruebas que nos servirán para presentar las respectivas denuncias. Es decir, de estos 143 no hay un expediente oficial que sustente su petición, por lo cual les pediremos a todos y cada uno de ellos que se acerquen para comenzar a hacer su trámite, y su expediente de manera individual. Y si ellos precisamente están pidiendo que se entregue a gente que tiene el derecho, como muchos de ellos lo han acreditado, pues bueno, yo creo que estamos hablando nuevamente de la legalidad en los procedimientos y no habrá excepciones de un grupo o de una persona o de cuates o cuatas en este gobierno. Y lo más importante, pediremos que nos apoyen precisamente con la documentación y la ubicación de estos exfuncionarios o incluso funcionarios para presentar las respectivas denuncias y a la cual solamente ellos que son interesados y que fueron actores precisamente de esta parte, nos podrán decir quiénes. Si me lo permiten, para concluir, y ya que yo estuve presente en cada una de las sesiones, Chano, comentarte que tenemos grabadas todas las sesiones y en ningún momento se les ofreció darles hoy la concesión o liberar la concesión. Se les ofreció mantener la información de la siguiente etapa, como ya se les está dando en este momento a todos ustedes. Y bueno, finalmente, lo que la pasada administración realizó fueron puros dichos. En realidad, jamás iniciaron sus procedimientos. Muchas gracias a todos y muy buenos días. Gracias y buenos días.